Te acercas y la tapa se levanta Te alejas, se baja la tapa Te acercas y se vuelve a levantar la tapa Ahí me tienes chingo de rato Le finteas, no jala Te sientas en la taza La taza está calientita Es un sistema de calefacción Yo no quiero ir a Japón, está bien lejos Era mentira Yo no sabía que son 15 horas de vuelo Es horrible, llegas sin fundillo a Japón Yo nunca había volado tantas horas Y después de 6 horas Me empezó a dar un ataque de pánico En el asiento Yo solté la mamada, Japón, sin pensar Hasta mi repre me volteó a ver Y dijo Y yo Entonces Brian me dice ¿Por qué no sales a fumar un ratito? No, estoy bien, no, salte a fumar Ni quería estar aquí, chingas Lo generalmente me dan un teléfono para que yo juegue Pero ahí te va, no me dan mi teléfono No me dejan tener mi teléfono en las juntas Porque saben que me vale madre Y me aburro y empiezo a ver Twitter e Instagram Y luego Se me olvida que estoy en una junta Y estoy ya O estoy diciendo la braya Mira, mira la mamá Muchos de ustedes piensan y luego hablan Yo no Yo hablo y sobre la marcha el cerebro ¿Qué dijo este pendejo? Infinidad de veces me he metido en problemas Porque dije algo que no debía haber dicho Y a la media hora digo Así la cagué yo Yo tengo los ojos marrones Pero si os fijáis A la luz Se puede ver Las pocas ganas de vivir que tengo El chino grata Sabe raro No me gusta Pero no le digas a mi tira Que todo el tiempo me queda Chino grata Y le mole Estoy hasta la madre De estar fingiendo Con una puta sonrisa en la cara Toda la noche Como si todo Estuviera bien Cuando en realidad no le está And I want you to know baby I, I love you like a love song baby Dude, how do you feel? Yo quiero la combi completa ¿Qué? Jesús, María, José Yo quiero la combi completa ¿Qué? Melchor, Gaspar, Baltasar Ella le gusta Leer la Biblia e ir a la iglesia Ella le gusta Rezar todos los días Y ayudar a la cari Están dando ganas De bailar un pinche cumbión Bien loco Un pinche cumbión Bien loco ¿Qué me ve, Ramírez? ¿Qué me ve? Vamos, vamos, vamos Con más música Queremos mandar un saludo Do, do, do Sí, 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 sí Va, va, va ¿Cómo te fue? Me hice ¿Sí? ¿Qué hiciste? Bailamos, cantamos Me hicimos la madre ¿Qué? Pues se mueve Voyamos con Escuela ¿Qué es eso? ¿Cómo que yo voy a entrar a la escuela? No quiero estar a la escuela ¿Cómo que voy a entrar a las 7? Si es ahora me duermo No quiero ver a mi compañero Compañero Tenemos esto Mira nomás Gel antiacencia Mira, mira ¿Viste? A ver Ponte en manos Ponte Hazle las de acá Ahora hazle las de acá Pero Hazle las Pero no encima del plato ¿Cómo crees? Per semana Aman Ponte en manos Ver ¡Suscríbete al canal!